¿Qué es el pacto de Toledo? ¿Qué es el pacto de Toledo y hasta qué punto tiene influencia en las movilizaciones que estamos teniendo los pensionistas? El pacto de Toledo se creó a iniciativa de entonces Convergencia y Unión en el año 94, perdón, se retomó en el 95 y a partir de entonces se creó una comisión con vocación de durar más allá de una legislatura en la que entraron los partidos principales que entonces eran los dos nacionalistas, tanto Cataluña como el del País Vasco y los tres partidos que eran entonces el PSOE y el PP. A partir de ahí empezaron a ver con cierta perspectiva que ellos decían que sería el mundo de las pensiones fijándose principalmente en el crecimiento vegetativo. Algunos de ellos ya hicieron desde el principio una prospección de que llegaría el momento que, según Maltio, creceríamos tanto que no podríamos ni vivir y en España creceríamos tanto que no se podrían pagar las pensiones. Esos pronósticos del año 90 no se han cumplido porque hay más elementos que los distorsionan. El caso de los inmigrantes, el caso de la incorporación de la mujer y entonces los productos se han venido haciendo a pesar del crecimiento y lo demás. Se ha seguido adelante y entonces en el mismo pacto que está constituido principalmente por los partidos, una comisión que se hace dentro del Parlamento y luego cuando se toman resoluciones que son más que resoluciones, recomendaciones que se hacen a la sociedad en su conjunto, luego las toman o no las toman en cuenta pero pasan previamente por la mesa social en la que los parlamentarios escuchan lo que tienen que decir los dos sindicatos más representativos, tendríamos que ver de qué, y la patronal. En ese sentido se ha ido estableciendo. Se han hecho revisiones cada tres o cada cuatro años según la voluntad del gobierno de quienes han dirigido el gobierno. Entonces, la última revisión más o menos seria, parece que del año 2007, se planteó 21 recomendaciones de las cuales, si hacemos un análisis serio, hay muy poquitos. Lo que sí introdujeron para que nos fuera sonando es el índice de sostenibilidad, que era precisamente el hecho de desentenderse del IPC y ver cómo le dábamos una pensión a cada pensionista acorde con la longevidad que podía tener, con cuántos años duraba. Si duraba más años, recibiría menos para repartirlo a lo largo de su vida. Esta es la cuestión que nos ha planteado y cuando hemos emprendido esta lucha, nos decíamos que había que entrar al fondo de los problemas que ahora tenemos y hemos analizado el pacto de Toledo. Eso lo ha hecho desde la coordinadora estatal, desde Madrid, y nosotros en nuestras movilizaciones lo hemos planteado. Y para que no fuera solamente cosa que nosotros decimos, para eso se ha convocado esta mesa redonda, para que los interlocutores dieran la cara. Y eso es lo que sigue a decir nuestro compañero Juan. Porque lo que nos interesaba dentro de la plataforma era que, además de conocer en profundidad el pacto de Toledo, si nosotros tenemos cierto conocimiento a través de los medios, sobre todo el pacto de Toledo, lo que queríamos era convocar aquí realmente a la gente que participa en el pacto de Toledo y en la mesa de diálogo social. Entonces dijimos, montamos una mesa redonda, invitamos a los cuatro partidos mayoritarios, los cuatro partidos grandes a nivel nacional, que nos manden sus representantes para explicar cuáles son los debates que tienen dentro del pacto de Toledo, y también a los miembros de la mesa de diálogo social, que son después el gobierno con los sindicatos y los empresarios. Afortunadamente, nos han contestado prácticamente todo, excepto los empresarios. La COE no nos ha dado respuesta ninguna, le mandamos una carta a su sede en Madrid, igual que mandamos a todas las demás organizaciones. No nos han contestado, le hemos mandado también un correo, tampoco han contestado, pero el resto de organizaciones sí. Y os queríamos decir también ya quiénes son los que vienen, para que la ciudadanía en general de Linares, que os lee o os escucha a través de vuestros medios, pues lo sepa. Por ejemplo, el PP nos envía a la mesa a la presidenta y portavoz municipal del Partido Popular, que conocéis todos, que venís de hablar con ella ahora mismo, ¿no? Ángela Isaac. El ciudadano nos manda a un diputado nacional por Córdoba, y además es el portavoz de Ciudadanos en la Comisión del Pacto de Toledo, es decir, que es una persona de las que participa directamente en el Pacto de Toledo, es Marcial Gómez Balsera, de Córdoba. Por parte del PSOE mandan a Francisco Oñate, que es senador por Murcia y portavoz de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que tiene bastante relación también con el tema del Pacto de Toledo. Por parte de Unidos Podemos viene Diego Cañamero, que es diputado nacional por Jaén, como ya sabéis, y portavoz de la Comisión de Agricultura. Y después, por los sindicatos, viene Manuel García Morales, que es un dirigente sindical jubilado de comisiones de Málaga. Y por parte de UGT, pues Francisco Lais Soya, que es delegado como alcalde de Linares, y ha sido mucho tiempo profesor también de aquí de SAFA. Entonces, es una mesa bastante completa, aunque no esté la COE, y esperamos efectivamente que cuando salgamos del acto, esperamos llenar también el salón de acto de SAFA, pues todo el mundo tenga un conocimiento más profundo, más amplio, de las expectativas que se esperan del Pacto de Toledo. El título de la mesa redonda la denominamos Pacto de Toledo y futuro de las pensiones, porque queríamos hacer también una llamada especial, por eso el acto va a ser a partir de las 6 de la tarde, a trabajadores que ya estén fuera de su jornada laboral, y a gente joven también, para que conozcan qué perspectivas tiene su futuro laboral, su futuro sobre todo de pensionistas, de pensiones, ¿no? Pues por eso dijimos, y el futuro de las pensiones también, no solamente hablar de esto, sino qué perspectivas tienen ellos sobre el futuro de las pensiones. ¿Cuándo lo vamos a celebrar? Pasado mañana. Es decir, el hecho de convocaros ayer inmediatamente era porque lo vamos a hacer el jueves, aquí, en el salón de acto de SAFA, a partir de las 6 de la tarde.